¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Y mis amigos muchos me han criticado Lo que es ustedes que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Esa mujer no me da la libertad que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque el acordeón Y mi guitarra suena, suena con sensación Y yo le canto pa' que bailen con mi favor ¡Huepa, huepa, 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 he! ¡Huepa, huepa, huepa, he! ¡Huepa, huepa, huepa, he! ¡Huepa, huepa, he! ¡Dale duro, pollo, higra! ¡Pícale, pollo, échale! Y no es David Y David Andrés Laforí ¡Oh, señor! Es una chica Orgullosa Pero me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que mi flota suene mejor ¡Huepa! Y volvió el hijo de Virgeno ¡Santo! ¡Jeje! ¡Sabor!